Estamos a punto de comenzar el tiempo de la cuaresma, que son 40 días de preparación al que nos invita la Iglesia para que organicemos nuestra vida para celebrar la Pascua del Señor, la gran fiesta por excelencia. Y estos 40 días, esta cuaresma, pues siempre en la Iglesia nos invita a participar de la campaña de comunicación cristiana de bienes. En otras palabras, que fruto del ayuno, de las abstinencias que tengamos durante este tiempo, que es una invitación de Iglesia, lo transformemos en dinero, lo transformemos en ayuda para los más necesitados. En nuestra Iglesia Particular de Medellín, todos los recursos que se recojan de esta campaña se destinarán al sostenimiento del hogar Monseñor Valerio Jiménez, donde ya llevamos más de un año atendiendo hermanos habitantes de calle y hermanos migrantes, en este caso venezolanos, que es la gran cantidad que hay en nuestra ciudad. Allí les damos la alimentación, allí les damos la acogida, allí nos volvemos familia de estos hermanos venezolanos, pero también nos volvemos familia de aquellos que han, por muchas situaciones, están en la calle y les damos el proceso para que se resocialicen y puedan ser productivos a la sociedad y puedan volver a su familia. Entonces es la oportunidad que tenemos, que nos regala la Iglesia Particular de Medellín, con esta campaña para recoger fondos y ayudar a estos hermanos, que muchas veces se nos vuelven transparentes, invisibles, a veces los ignoramos demasiado, pero es una obligación de nosotros atender a los más necesitados, vivir la misericordia con muchos hermanos que lo necesitan. Entonces la invitación es para que en tu parroquia reclame la alcancía, es la alcancía tradicional, donde cada día metemos una monedita, un billetico, fruto de los ayunos y abstinencias durante estos 40 días de la cuaresma. Y así podré al final de ella, en la Pascua, recoger y decir que hemos resucitado con el Señor y que nos importa el hermano que más sufre, ayudando económicamente a nuestra Iglesia Particular de Medellín para que asuma esa ayuda, esa misericordia con los hermanos habitantes de calle y con los hermanos venezolanos.